Ficha Roja Y todos, todos bailamos a tu ritmo y con paz Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis, es el juego que se canta para mi y para ti Estamos todos muy tristes y al lado no quiere cantar Pues si no canta con cinco no podemos empezar Hacemos grandes carreras por ver quién puede ganar Pero hay que tener cuidado porque te pueden cazar Parchis, chis, chis, parchis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, es el juego que se canta para mi y para ti Si matas a un compañero, 20 te puedes contar Pero si llegas primero, la partida ganarás Para ahorrar mucho tiempo, la barrera formarás Y hasta que nos salga el seis, nadie podrá circular Parchis, chis, 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 parchis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, es el juego que se canta para mi y para ti Si llegas al casillero, metes una y metes dos Metes tres y a la cuarta, ya serás el ganador Primero ha llegado el rojo y después llegó el azul El verde no tiene claro y amarillo, tururú Parchis, chis, chis, parchis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, es el juego que se canta para mi y para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, es el juego que se canta para mi y para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis